La vida Esa constante interrogación que muchos filósofos han tratado de descifrar, de entender, de vivir. Si alguien me preguntara, le respondería que la vida me aterra más que la muerte. La muerte es solamente el fin escrito para todos, mientras la vida es una constante de una sola palabra. Claro, todo depende de a quién le preguntes. Si yo escribiera mi vida en esa palabra, simple. Sería decepción. La vida en sí se resume a esa palabra en la que puedes describirla. Sé que hay personas que la pasan peor que yo, que hay miles de muertos cada día por guerras, por hambruna, por enfermedades. Pero no puedo dejar de sentir esto dentro de mí. Jamás conocí lo que es el amor, amor de cualquier clase, maternal o paternal, por ejemplo. Eso en mi vida jamás existió. La única constante fue ver a tus padres pelear a diario, peleas que llegaron a los golpes. Incognitas de ellos hacia ti, preguntando con quién preferías quedarte. Tiago, quiero que decidas con quién de los dos te vas a quedar. Con este pendejo o conmigo. Ya no soporto más estar contigo, eres un huevón. Alerta de spoiler. Jamás se separaron. Pero jamás me dio lo que más anhelaba. Mi madre jamás me hizo una comida. Jamás me ayudó con la escuela. Jamás me hizo sentir mejor cuando lo necesité. Inclusive, cuando me enfermaba me hacía sentir como si yo tuviera la culpa. Y cuando hacía algo mal, solamente recibía golpizas que me dejaban derrumbado en el frío suelo. No me puedo jugar pinche escuincle, entiéndelo. Soy tu madre y a mí me respetas. Llorando no por el golpe, sino por los insultos que ella me decía. Jamás se entendieron que yo era diferente a los demás. Yo no sacaba 10 en matemáticas o era el futuro prodigio en algo en especial. Jamás gané la Olimpiada del Conocimiento o recibí un diploma en ceremonia. Y por eso siempre la eterna interrogante de mi madre era Si ellos pueden hacer eso y tienen dos brazos y dos ojos como tú, ¿por qué tú no puedes ser como ellos? Jamás fui suficiente para mi madre. No sé qué esperaba de mí. Era más sencillo entender que era diferente a los otros. Pero no, jamás la hice sentir orgullosa de mí. Siempre me sentí como... Como alguien tratando de encontrar su lugar en este mundo. A veces me sentía como si lo hubiera encontrado. Cuando lo necesité, las películas y los libros estuvieron ahí para mí, ayudándome en mi camino para tratar de seguir adelante. A veces me sentía libre en una cancha de fútbol. O cuando cantaba una canción. Era cuando realmente sentía que era yo mismo. Pero todos esos son sentimientos efímeros. Que se van esfumando conforme vas creciendo y te diagnostican esto. Y ahora, debes vivir tomando pastillas para poder sentir algo. Yo jamás pedí nada de todo esto. Siempre me dijeron que yo elegí dónde nacer. Que yo decidí quién sería mi madre. Yo, en verdad no creo en esas estupideces. No le temo a ir al infierno, si es que existe. Le temo más a lo que se encuentra en la tierra. Le temo más a la sollo santa espera del que pasará. Siempre me gustaron las cosas que a los demás no. Así que mi infancia se basó en la espera de llegar a la adultez. Creyendo que, de adulto, todo lo que habías esperado para tener, lo tendrías. ¡Qué imbécil! Bueno, realmente no estuve completamente solo. Mi abuelo fue mi héroe por muchos años. Y después, conocí a alguien especial en mi vida. Que por un hermoso periodo de tiempo me hizo ver la vida diferente. Hasta que la misma vida hizo que se fueran. Intenté ser la mejor versión de mí mismo, pero jamás lo fui. Hazlo o déjalo. No hay intentos. Ella fue mi más grande motivación. Pero, de eso se trata la vida, ¿no? Es una constante tragedia llena de decepciones con periodos cortos de algo llamado felicidad. Felicidad como anotar un gol. Besar a alguien especial. Cantar tu canción favorita como si nadie te escuchara. Ver tu película favorita como si fuera la primera vez. Y llorar con cada emoción. Pero, cuando esa constante decepción vuelve, te aterriza. Te convence de que eso es la vida. O una hija de perra. Por eso la muerte no me aterra. Yo la espero cada noche, en cada oportunidad que haya. Pero no soy lo suficientemente valiente. Y no es por el hecho de morir. Es por el hecho de no estar seguro que al intentar acabar con todo, nada te asegura que lo lograrás. Y con mi suerte, solamente habría más sufrimiento. Por eso, solo espero que la muerte un día venga como una vieja amiga. Y preguntarle, ¿por qué tardaste tanto? ¡Se está quemando la casa! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Se está quemando la casa! ¡Mueves! ¡Uf! ¡Ya está quemando! ¡Sos apaganal güey! ¡Os asusten! ¡¿Qué te pasa?! ¿Cómo que no sabes qué hacer?! ¿Qué te pasa?! ¡Es un idiota! ¡Deja de golpearte! ¡Tú eres de imbécil! ¡Es un idiota! ¡Qué imbécil! ¡Apávala! ¡Pendejo! ¡Estúpido! ¡Apavaste, imbécil! ¡Es un tarado! ¡Me lastimaste la nariz! Todo se había ido a la mierda Días después me llegó el citatorio Donde me avisaba que había sido acusado de violencia de género Lesiones e intento de homicidio Lo cual amerita prisión preventiva Por eso me tomé de valor Realicé una pequeña investigación y encontré la manera perfecta de hacer esto Al tomar analgésico Antes de eso el cuerpo entra en estado de relajación Y así al tomar esto tu cuerpo deja de reaccionar Es como si tu cuerpo dejara de funcionar poco a poco Hasta que al final Sucumbes ante el medicamento Por eso tomé esta decisión No quiero ser una carga para nadie más Ni para mí mismo Por eso es que escribo esto como mis últimas palabras Al final Nadie me escuchó Nadie entendió que las partes que no decimos las ocultamos muy bien Pero eso no significa que no pese ¿Dónde estoy? Es mi habitación ¿A qué me ves tú? Ah, no se nota Soy a suavitud Pero bueno Algo mayor ¿Yo? ¿Pero por qué estaríamos los dos juntos en este momento? ¿Por qué me veo tan viejo? Pues Creo que este es el final del camino, Chaparro Yo Lamento si te decepcioné Pero tú no me has decepcionado Eres muy alto como un gran árbol A mí me gustaría ser así de alto Pero yo no quisiera saber por qué te rendiste Bueno Gracias, tío Cuando creces El cumplir nuestros sueños Puede Llegar a convertirse en una tarea Imposible, ¿sabes? Y creo que es Por eso que te decepcioné Sé que ha sido muy difícil últimamente Y me duele que sea así Sabes que sé cómo se siente Desde que éramos niños Hemos vivido con demasiados asuntos sin resolver Y bueno, te lo digo yo Esas cosas nos trazan del camino Nos hacen quién somos Y si alguien está encaminado a la grandeza Eres tú O bueno yo No más bien vamos Le debemos estos dones al mundo Solo debemos descubrir cómo usarlos Y recuerda que siempre estará aquí Vuelvo a casa Eres mi héroe Te amo ¡Suscríbete! 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 Estás en mi casa Oreo Venía de acera a mi perro Y te he equivocado de acuerdo No te había visto por estos rumbos Así que Pensé que necesitabas ayuda Llamé urgencias Te cargué Te acosté en el sillón Y, perdón por esmear, pero Vi que traías Una carta en tu bolsillo No pude evitar la curiosidad y La ley ¿Qué es eso? Mira, bro No soy quien para juzgarte Pero sí soy quien para entenderte Sé por lo que estás pasando No sé suerte ¿Qué tomas? Comienzo yo Al presulán de 25 miligramos E hidroxicina de 10 miligramos ¿Te suena? Voy a necesitarlo para 10 miligramos y Al presulán Igual que tú 25 miligramos Lo es Sé cómo te sientes Y por eso también sé que No se te pasa con un simple Échale ganas Sé que no es fácil Sobrellevar toda esta situación Pero ¿sabes qué? Esto es incurable, lo sé Pero puedes aprender a vivir con ella Como si fuera tu eterna compañera Sé que es difícil Pero créeme No estás solo Y por cierto Soy abogado Puedo ayudarte Con lo que sucedió con tu madre Bueno, si así lo deseas Gracias Yo Lo aprecio bastante No lo sé Siento que De algún modo de la vida Me dio una segunda oportunidad Esta vez Me gustaría aprovecharlo Está bien que te sientas así Pero lo que no está bien Es que esto pueda contigo Cuando sientas Que esto puede contigo Respira profundo Y ponte de pie Una vez más ¿De acuerdo? De acuerdo ¿De acuerdo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.